¡Hola gente! Aquí estamos, son las 9 de la tarde, es el día de la exhibición entre Fnatic contra la selección de Vecid. Antes que nada, me gustaría saludaros desde aquí, soy Fonso3, algunos me conoceréis, otros no. Y os quiero presentar a mi compañero en el comentario, el señor Imadafaka. ¿Qué tal estás, Máquina? Pues muy bien, muy buenas noches a todos. Estamos aquí esperando, están calentando estos dos equipazos y estoy deseoso de que empiece esto ya. Sí, la verdad va a ser increíble. Sería bueno presentar a los dos equipos a Fnatic, quizás la gente no los conozca como Fnatic en Battlefield. Quizás les vendría mejor una idea de qué equipo es este, si hablamos de que es el equipo de Epsilon, la plantilla que tenía Epsilon el año pasado, pasada a Fnatic. Es decir, Fnatic ha fichado a los que había en Epsilon y ahora tenemos a una de las mejores plantillas de Europa en Fnatic. No sé, Madafaka, ¿tú qué opinas de este equipo de Fnatic? Pues de este equipo no se puede opinar nada más que cosas buenas. Es un equipo que se ha presentado a cuatro lanes en Battlefield 3. Se ha llevado a las cuatro lanes, cuatro lanes de carácter europeo. O sea, ¿qué puedes decir ante eso? No puedes opinar nada negativo. Y en cuanto a Battlefield 4, pues se han presentado a un torneo. Un torneo no presencial, sino un torneo en línea. Y lo han ganado. O sea, bueno, llevan pleno. O sea que, por lo visto, la adaptación a Battlefield 4 les ha venido bastante bien. Y, pues, ¿qué podemos esperar de este equipo, no? Sí, sí. Cosas buenas. Sería bueno decirle a la gente quiénes van a jugar, quién es la plantilla de Fnatic o Fnatic. A mí me gusta llamarlos Fnatic porque siempre vacila Wynn con eso. ¡Eres de Fnatic! Por supuesto está Wynnhaven. Vamos a tener ahí, vamos a darle todo el protagonismo. Ya que es nuestro principal español en Battlefield. Nuestro representante. Sí, realmente es el que nos representa. Aunque sea parte de Vecid, pues, obviamente va a jugar con Fnatic y va a dar el auténtico espectáculo. Tenemos también a Too Easy, un chaval que, la verdad, lo hace de putísima madre. En Battlefield 3 era increíble la caña que daba. Morte, también un gran jugador con mucha visión de juego. Un Fixed, otro grandísimo jugador. Y Balutalla, que puede ser de los mejores, probablemente, de Fnatic y ya lo era en Epsilon. Realmente hasta Wynn flipaba a un gran jugador. En el lado de Vecid, no sé, Madafaka, si tú tienes ahí la rooster de Vecid, la patrulla, ¿tienes la lista? Dale caña ahí. Pues, antes de nada, decir qué es, explicar un poquito este equipo, de dónde ha nacido este equipo. Este equipo no existe realmente, no es un equipo que haya competido nunca juntos. Por tanto, pues, lo que van a hacer en el día de hoy, hay que darle el valor que se merece porque nunca han competido juntos. Sí que es cierto que han estado entrenando unos días. Creo que exactamente han estado entrenando únicamente en el día de ayer. Son gente escogida, son gente que se ha invitado, jugadores de competitivo de la comunidad de Vecid Friends, a los cuales se les ha invitado. Y hemos formado este grupo que está compuesto por Isaquito, Porgo Yudo, Darksin, Ockham y Krita. Krita que es una integrante de Vecid Friends, es nuestra compañera. Nuestra capitana, capitana Krita. Es nuestra capitana, es nuestra capitana. Oh, capitán, mi capitán. Pues vamos a ir poniendo ya las imágenes de cómo están calentando los dos equipos. Están ya empezando a pelar. Como podéis ver, tenemos en el equipo rojo, ahora mismo están calentando. Simplemente esto ya os imagináis que es solo para coger el toque antes de empezar. Ya veis que el equipo rojo está ahí dando caña. ¿Pero por qué está dando caña? Porque el equipo azul no tiene absolutamente a nadie. Los de Znatic están ahí preparando estrategias. Claro, están ahí preparando estrategias. La verdad, va a ser una exhibición esto. Mucha gente decía, joder, pero igual los de Vecid van a pillar mucho porque no es un equipo consolidado, no es un equipo preparado ni nada. Pero, hey, mira, esto es una exhibición y yo creo que los de Vecid lo van a hacer muy bien. La verdad, son jugadores muy válidos en el panorama español. Y obviamente es muy difícil siempre compararse con un equipo como Fnatic, ¿no? Es decir, yo creo que es imposible crear un equipo así de la nada que pueda compararse con estos tíos, ¿no crees? Hombre, creo que es muy difícil y lo he dicho. O sea, si un equipo se ha presentado cuatro lanes a nivel europeo y se ha llevado las cuatro, pues es que no puedes decir nada. Es que te tienes que callar, tienes que agachar las orejas y decir, hey. Pero, a ver, nunca se sabe, nunca se sabe. Sí, esto nunca se sabe. Esto es competición y el que se relaja pierde. Los chicos de Vecid, mancos no son. Los clanes a los jugadores pertenecen, son integrantes del clan Nam, XP y BPA. Bueno, son clanes que han ganado bastantes torneos, bastantes competiciones. No son mancos, precisamente. Tienen el handicap de que nunca han competido juntos. Creo que es un handicap bastante importante porque el factor equipo no existe, prácticamente. Y, bueno, pues, quitándose el factor, bueno, se puede decir que están en cierta inferioridad, pero tampoco es alarmante, ¿no? Es que digan, oye, es que se van a comer los mocos. Bueno, ya veremos, ya veremos, ¿eh? Sí, aún queda mucho. Es decir, todavía no ha empezado y mucha gente ya decía. Claro, es que queda todo. Es que todavía no ha empezado y la gente ya decía, no, es que van a perder, van a tal. Yo no lo veo así, yo creo que puede haber un grandísimo espectáculo, bueno, va a haber un grandísimo espectáculo y puede que esté muy, muy reñido. Incluso, a veces, cuando hablabas con la gente de la selección de Vecid, decían, no, tío, nos va a costar mucho, nos van a dar caña, no sé qué. ¡Van, cago en la puta! Hay que tener ganas, joder. Yo creo que lo pueden conseguir, coño. Yo, la verdad, voy con Vecid, sin duda alguna. Es decir, yo voy con mi gente de Vecid, por supuesto. Entonces, en breve, estaría bien contaros también cómo va a ser la competición. Va a ser al mejor de tres mapas, tendremos el mapa uno que será, si no me equivoco, corríjeme si me equivoco, Madafaka, que será Locker, Operation Locker, que es el que tenemos aquí. Será ida y vuelta, obviamente. Entonces, imaginaros que en la ida gana Vecid, obviamente, porque seguro que ganará Vecid, gana por 100 tickets. Y luego, en la vuelta, gana Fnatic por 90 tickets. Pues se le daría por ganador a Vecid por haber ganado por 10-0 en el mapa. Entonces, será el mejor de tres mapas. Por diferencia de tickets. Claro, quien gane dos mapas, lo conseguirá. Es decir, ganará el Showmatch. Y vamos, se llevará un perrito piloto y un ordenador y la de Dios. No, se llevará todo el honor. Esto sí que me parece resaltable. Hay un premio para este ganador, para que, digamos, no se relaje en ninguno de los dos equipos. Para que haya competición. Hay un premio en metálico que consiste en 250 euros. Lo cual, pues, creo que es lo suficientemente suculento como para que no se relaje en ninguno de los dos equipos. Es un incentivo extra para los chicos de Vecid. Ya que yo creo que enfrentarse a Fnatic ya es lo suficientemente motivante. Lo suficiente incentivo como para hacerlo bien. Y para Fnatic, pues, es un incentivo económico. Es un incentivo en dinero, ¿no? Que, pues, oye, digamos que asegura un poco... Tienen el síndrome de la selección española, ¿no? En plan, hemos ganado todo el año pasado. Ni de coño vamos a dejar que nadie nos gane, claro. Exacto, para que no surja ese síntoma, ¿no? Por cierto, ¿qué le ha pasado a la selección española cuando jugó contra Sudáfrica? Un equipo que a priori era menor, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 1-0, pues, así. Va a ganar Vecid, por supuesto. Yo creo que lo vamos a conseguir, joder. Ni de coña. Vamos a ganar, coño. Yo confío en Vecid. Pero bueno, lo dicho, ya sabéis que es al mejor de tres mapas. Si al final, en el mapa número dos, es decir, imaginaos que gana los dos Vecid, que va a ser lo normal que los dos los gane Vecid, pues, en el número dos ya cortaríamos, se acabaría ahí esta showmatch, se acabaría esta competición. Así que lo mejor es que esté igualado a ver si conseguimos llegar al tercer mapa, que sería Amanecer, sería el mapa de ese empate. Y entonces, pues, cuanto más espectáculo, mejor, ¿no? Yo creo que podemos llegar ahí. Cuanto más tiempo, mejor, obviamente. Sí, claro. Más vamos a disfrutar de esta gente. Más mapas por el mismo precio. Claro, claro. Más vamos a disfrutar de esta gente. Yo creo que es un gran momento para disfrutar, sobre todo, de Fnatic, que ahora mismo está empezando el competitivo de Battlefield 4. Es bastante difícil verlos. Tenemos la oportunidad de verlos gracias a SocialNAT, de verlos aquí en una competición. Y, joder, yo creo que nos vamos a divertir mucho. Y como podéis ver, pues, ya ha acabado este calentamiento, esperamos que... No ha calentado, yo creo que no ha acabado el calentamiento, sino que han ganado, o sea, esta ronda de calentamiento ha terminado por tickets, porque si te fijas, aún falta un jugador de Fnatic. Maldita seas, qué vagos son, eh, maldita seas. Ya se ven que lo han ganado, tío. Ya dicen, va, con cuatro. Yo creo que han dicho, va, con cuatro. Sí, sí, ¿para qué? Es decir, dejamos fuera ahí a Tuisi y ya está. Bueno, me dicen... Pero si se queda Tuisi fuera... Sí, sí, hay oportunidades, hay oportunidades. Sí, sí, hay oportunidades. Me dicen por conexiones internas que les está costando que Tuisi entre. Debe tener algún problema de conexión, ya sabemos cómo funciona esto. No hay que olvidarse que son jugadores que cada uno es de su patria. Nunca mejor dicho porque hay jugadores de Fnatic, de los jugadores que componen Fnatic los hay rusos, los hay de mil sitios. O sea, no sé si había un francés, un alemán, luego está Wynn, español. Cada uno de su padre y de su madre, como quien dice. Hay uno de Letonia. De Letonia. De Letonia, cálgate. Es decir, cada uno... Cada uno de su padre y de su madre. Sí, sí, sí. Oye, esto se ha caído, ¿qué ha pasado? No, no, no. Los estoy viendo aquí quietos. Ah, vale, hay cuenta atrás, ok. Es la cuenta atrás típica de competitive playas. O competitive montaña. Sí, también. El típico chiste. Todavía vemos que falta Tuisi. A ver si conseguimos que llegue, que queremos ver el espectáculo ya. Queremos ver cómo reparten cera. Por lo que me dicen, pues ya os digo, por conexiones internas, es que tienen problemas para que Tuisi entre. Y vamos a ver si llega de una vez. Y si no, pues mira, 4 para 5 y que se fastidian. Aquí hay que jugarse las habas. Aquí hay que jugar. Esto sigue siendo calentamiento, ¿no? No han dicho nada. Sí, sí, están calentando, están calentando todavía. El señor Wynhaven le gustaría entrar a hacer una entrevistilla. Lo movemos aquí mientras son capaces de mover a Tuisi y que vuelva a jugar. Movemos a Wynhaven y vemos cuál es su opinión de cómo va a ser la partida. A ver, vamos a pasarlo por aquí. Señor Wynhaven, ¿está usted por aquí? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Permanes? ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo os veis? Sí, en nombre de la selección de Becid, la verdad que tiene jugadores bastante buenos, así que habrá que ponerse las pilas para poder ganar el partido. Yo os veo que os veis tan sobraos que vais a ir 4 contra 5, ¿no? Están diciéndome por ahí. Ojalá, ojalá pudiésemos ir sobraos contra Becid, pero no, estamos contactando con el quinto, le estamos llamando a ver si viene, pero bueno, ahora nada vendrá. Que se está preparando, supongo, para Suecia, ya que mañana nos vamos a Suecia a estar preparando la maleta o a saber qué coño estará haciendo el cabronazo. Está calentando el joystick. Que no se lo olviden los muñecos de vudú, ¿eh? Sí, sí, sí. Por supuesto. Ay, Dios mío. ¿Y qué? Cuéntanos ahí tu viaje a Suecia, ¿es, no? Me han dicho. Sí, mañana vamos a Suecia, a todo el equipo de Fanatic, los cinco que vamos a jugar hoy mismo. Nos iremos a Jönköping, que es una ciudad de Suecia, para competir en la DreamHack Winter, que sería el primer evento offline que va a haber en Battlefield 4. Y la verdad que, bueno, el juego salió hace un mes y ya tenemos el primer evento con grandes premios. Creo que para los tres el prize pool son unos 10.000 euros y para el primer premio son 5.700 euros, más o menos, que está en coronas suecas. Así que nada, no nos queda otra que darlo todo y a ver si ganamos, por supuesto. Me costa que por horas, no va a ser, ¿no? Que le habéis echado horas a saco. Sí, le hemos echado bastantes horas y espero que se vean... Reflejadas, ¿no? Sí, que se reflejen en el juego y que podamos llevarnos el primer premio. Además, como ya sabéis, antes estábamos en Epsilon y ahora nos cambiamos de organización y estamos en Fanatic. Los mismos cinco, no hemos hecho ningún fichaje ni nada, los mismos cinco que estábamos en Epsilon, los que veis ahora mismo en el servidor, somos los cinco que estamos ahora en Fanatic. Y entonces, claro, digamos que el primer torneo que jugamos con una organización nueva, vaqueras que no te da ese toque de presión de demostrar que si te han fichado, pues, es de demostrar que realmente lo vales, ¿no? Pues, pues, está ahí la presión, aparte de la presión de tener que ganar, la presión de quedar bien con Fanatic, que, bueno, es una de las mejores subvenciones de Europa, sino del mundo entero. ¿Y cuál crees de la selección de Becid? ¿Cuál crees que puede ser el jugador que más problemas os dé? Oye, yo por lo que tengo visto y demás, y por los servidores, yo creo que Xarquito es el que, creo que le puede dar algún problema que otro, pero bueno, se intentará, pues, por supuesto, intentar cerrarle en banda y que no haga su jugada, intentar quitarle de su zona de confort y llevárnoslo a nuestro terreno. Tened cuidado que es gallego y os pego un centallazo en la cara y listo, ¿eh? O sea, sabéis que aquí no andamos con coñas los gallegos. Sí, sí, entonces sí que tendré un poco más de miedo. Y bueno, ya estamos los cinco, así que nos queda demostrar ahora en el terreno de batalla. Sí, a ver qué conseguís. Yo creo que vais a perder, yo también lo tengo bastante grande. Pero esto es un poco caga, tengo un poco de miedo, así que... Ah, tú eres el que menos problema tiene, porque al final, mira, si gana Becid, ganas tú, y si gana Fanatic, ganas tú. Entonces... ¿Qué te iba a decir yo una cosa? Te iba a decir una cosa, Wynn. Si Becid gana a Fanatic en este showmatch y vosotros ganáis luego la lana aquella de 5.000 pavos, realmente seríamos nosotros mejores que vosotros, el premio nos correspondería a nosotros, ¿no? Sí, claro, un porcentaje, tío. Al menos por haber, tío, por hacer que despertéis, ¿sabéis? Y haceros mejores jugadores. Dad gracias que aprendéis, tío. Ahora llegará el típico que pondré el comentario, ¿pero dónde vais? Que sois unos mierdas comparados con Fanatic. Y yo diré, por supuesto. Aquí mucha mierda, pero a ver qué tal casteáis, ¿eh? A ver qué tal lo hacéis. Yo creo que va a ir bien. Aún así, tengo mucha confianza en vosotros, tanto con la gente de Becid. Así que nada, os dejo hacer vuestro trabajo, que lo haréis muy bien, y vamos a empezar el parchito. Venga, dadle caña, ¿eh? Suerte. Mucha suerte. Igualmente. Hasta luego. Bueno, pues el señor Wynnhaven ya se va, se va a jugar con su equipo. Su equipo que va a perder, lo tengo muy claro. Van a perder, malafaca. Seguro. Están escritos, las escrituras, las profecías. Sí, sí, el apocalipsis ya lo ponía. Va a perder. Lo ponía ahí. Juan 22-25 era. No te olvides. Y bueno, yo creo que ya están ahí calentando, a ver si en breve se cogen ya tono. Sí, sí, ahí estamos. Mira, justo. Vale, perfecto. Bueno, pues empezamos. Sí, es momento de empezar. Importante hablar de que estamos en Operación Locker. Estamos en un mapa bastante especial. No sé, Madafaca, ¿y tú cuál es tu opinión? ¿Cuál es la bandera buena, la bandera mala? ¿Cuál es el objetivo en cuanto a las tácticas de los equipos? Pues a ver, bandera buena realmente, yo creo que, bandera buena no sabría decirte cuál es. Lo que sí que sé es que la bandera mala es B, Bravo. Porque Bravo es difícil de defender, es muy fácil de capturar, es muy difícil de defender. Charlie, por lo que me ha dicho Wynn, yo tenía una opinión sobre Charlie bastante diferente, pero por lo que me ha dicho Wynn es una bandera que se defiende muy bien, porque el tema de la niebla esta, la ventisca esta que hay de vez en cuando, no la puedes controlar, es muy random, o sea, te aparece o te desaparece, es una cosa bastante random. Yo creo que el kit de la cuestión está en mantener Alfa y Charlie, y bueno, o mantener Alfa y luchar por Charlie, porque realmente ya te digo que no sé cómo es Alfa de cara al competitivo. Sí, no, realmente Alfa digamos que es bastante más fácil de defender de lo que sería Bravo, Bravo es la fea, ¿no? Bravo te pueden dar por todos lados, Dios mío, Bravo tienes un problema. Mira ahora cómo van, vamos a ver a Isaacito, realmente porque ya dijo Wynn que es de los mejores que tenemos en Becid, y eso es una verdad como un templo. Ya veis que están intentando atacar Charlie, ¿no? Charlie también va a ser una bandera, sí, va a ser una bandera importante más que nada por la situación esa en la que todo el mundo sale donde no hay nieve, y luego tienen que ir a donde hay nieve. Es decir, realmente es muy difícil atacar a Charlie y es muy fácil defenderla. Ya vemos que lo van a tener bastante difícil, vemos actualmente que tienen Bravo y Charlie el equipo de Fnatic. Y están capturando a Alfa, ¿eh? Sí, 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 cuidado que les van a meter un bloqueo ya así a la primera, ¿no? Podemos hacer un bloqueo, ¿eh? Sí, 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 mi gozo es un pozo, tío. Yo confiaba en que Becid diera caña, la verdad. Vamos a ver. Sí, les han marcado un bloqueo, han recuperado Charlie, han recuperado Bravo, perdón. Han rotado bandera los del equipo de Becid. Frenzy, yo creo que vamos a ver, quizás sea una de las partidas que va a estar más difícil para Becid, ¿no? Van a empezar así fríos, nunca mejor dicho, aquí en Operación Locker. Sí, Locker además es muy claustrofóbico, es muy pasillero y es difícil. O sea, así de primeras, de mucho encontronazo, mucho cuerpo a cuerpo de reflejos. Sí, realmente, y eso, van a tener que coger ese toque, ¿no? Ya conocemos a Fnatic, llevan jugando desde hace años, creo que llevan cuatro años sin cambiar, o tres años sin cambiar nadie del equipo. Han jugado múltiples juegos. Eso dice mucho, ¿eh? Sí, sí, han jugado múltiples juegos, entre ellos obviamente Battlefield 3, pero en Firefall, por ejemplo, también dieron bastante caña, la verdad. Entonces, es un equipo que por su forma de jugar, por cómo se conocen, por cómo actúan, ya no necesitan casi hablar, ya se entienden. Entonces, ahí tienen una fuerza increíble, en eso tienen una fuerza increíble. Sí, sí, sin ninguna duda. O sea, un equipo, ya he hecho un equipo con, incluso, un equipo con jugadores peores, si ha llevado jugando, pues eso, cuatro o cinco años juntos, el potencial que cogen como equipo, a lo mejor individualmente, pues, son inferiores los jugadores, pero el potencial que tienen como equipo, el valor que tiene como equipo es... Brutal. Muchísimo, es muchísimo. Aquí vemos cómo reparte el señor Unfixer, ya digo, grandísimos jugadores tenemos en Fnatic. Y ya veis que va a ser una tónica lo que son los disparos a través de... es decir, no vais a ver hitmarkers, algunos disparos llegarán a través de paredes, etc. Esto es el tema del modo cine que tiene Battlefield 4, que por ahora está empezando, digamos que es un bebé todavía. Pero más o menos nos da una idea de cómo está jugando el jugador, tenéis que imaginaros los hitmarkers, tenéis que dar por hecho que si le baja la vida, al contrario, es porque le está dando. No os preocupéis, no es cosa del lag, ni ese, ese no lo ha dado, no sé qué. No, ellos están jugando con total normalidad. De hecho, tienen muy buenos pins. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Tienen bastante buenos pins. Yo esperaba peores pins, esperaba pins más altos para los chicos de Fnatic. Uy, qué buena esa de Krita que hubo ahí un doble KO, típico doble KO de Battlefield 4. Si no hay doble KO, no es Battlefield 4. ¿Doble KO en Battlefield 4? No, qué va, tío. Imposible. Mirá a Balutalla cómo va con las famas, Dios mío. Pocos jugadores he visto que juegan con las famas, ¿eh? Realmente que la controlen porque es un arma muy difícil de controlar. Ya os digo que Balutalla es uno de los jugadores con más técnica que podéis encontraros en Battlefield, realmente. Y lo vais a ver... Las famas a mí me parece que es un arma con un potencial cuerpo a cuerpo, macho. Sí, sí. Que creo que incluso se acaba... Sí, se acaba de suicidar. Se acaba de suicidar con una regla. O sea, si dices, un jugador es bueno, coge el pavo y se suicida. O lo matan con el desfibrilador. Movidas de esas, ¿no? Pues lo dicho, la fama es un arma que tiene un potencial de cerca que diría que es superior incluso al de la E.K., a la todopoderosa E.K. Y lo que pasa es que tiene el Handicap que a cierta distancia ya puedes... Sí, y la falta de balas también. Exacto. Y en publiqueo sí que le puedes sacar partidos y que puedes compensarlo con skill, pero... Aquí realmente la skill... Al ser todos tan buenos, en cuanto tienes un arma en... Que el Handicap la pone un poquito por debajo, pues estás regalado. O sea, te regalas, básicamente. Sí, cuidado que va Wynn ahí. Se la va a jugar a ira por Charlie. Una baja muy buena ahí de Wynn a través de las dos zonas de hormigón. Y atentos porque hace la 13-14. Ya viste, dice, voy por aquí, no, voy por allá. Y ¡pumba! Le salió mal. Sí, sí, la salió bastante mala más fuera de cobertura. Es el señor Wynn. ¡Toma doble cao! Doble cao, sí. No hay duda, no hay duda alguna. No, no, no es mentira. No, no existen los doble caos, son los padres. Es un hacker, es un hacker. Por cierto, gente, es importante saber que el equipo azul ahora mismo es el de Fnatic y el equipo rojo es el equipo de Vecite. Realmente no está viendo demasiada diferencia. Como podéis ver, en cuanto a las banderas está bastante equilibrado, pero en todo momento se las está llevando. Fnatic siempre tiene dos. Va a ser muy difícil quitarle esta capacidad a Fnatic de moverse muy rápido y de interpretar los movimientos del contrario, ¿no? Sí, la experiencia es un grado. Es un grado, se dice, ¿no? Sí, sí. Es un grado. Y mira, mira, o sea, nosotros porque vemos los doritos, ¿no?, de los dos equipos, pero qué conocimiento, o sea, qué seguridad al apuntar la puerta en plan de va a entrar por ahí, ¿no? Sí, sí, y entra y pum, ya está muerto. Es decir... Exacto, o sea, te hace un prefario. Es como si tuviese ahí un mapa en su cerebro de lo que está ocurriendo y... Uy, atención, doble KO, uno más, venga, a los cinco regalamos un perrito piloto. Venga, si hacemos cinco doble KO en el mapa ya hay premio. Atención, Willhaven, vaya, vaya... Le llamaban Winkmanco, dicen. Winkmanco. No, 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 ha sido la compasión de... Ey, son de Becid, mierda, no quiero matarlos. Por supuesto, tío. Uy, atención, vaya baja más buena de Tuisi. Madre mía, intentan atacar rápidamente a Alpha. Cuidado que les van a meter un bloqueo los de Becid, atentos. Aunque bueno, va a llegar a Alpha, que está siendo defendida por un jugador de Becid. Cuidado que no va a poder hacer nada el pobre. Atentos al minimapa. El señor Goyudo está ahí defendiendo. El señor Goyudo al final cae por un ataque muy bueno de Tuisi con todos sus compañeros. Y al final... El señor Willhaven que está defendiendo a Bravo, muere, muere. Había visto a dos jugadores de Becid entrar en Bravo cuando... Iba a decir Fonso, tú estás aquí, maldita. Tú no tienes nivel para competir, tío. Cuando Willhaven había capturado, había recuperado a Bravo para Fnatic, había visto en el mapa bajar a dos jugadores de Becid. Y vi que se cagó a uno y no. Perdí al otro de vista, pensaba que se iba a hacer una doble baja. Pero terminaron bajándolo. Atención porque tenemos ahí dando bastante caña a los señores de Becid. Cuidado que hay 120-104, ¿eh? Muchos no habrían dicho que esto iba a quedar así, ¿eh? Bueno, está bastante igualado, ¿eh? Sí, está bastante bien. Y ya digo que para mí, a mí me parece que ahora mismo los que tienen el problema son realmente los de la selección de Becid. Más que nada por coger ese toque, ¿no? Realmente nos han dicho que han estado entrenando, pero... Entrenarse para jugar contra Fnatic, difícil, ¿no? Sí, tiene que ser un entrenamiento peculiar, ¿eh? Sí, tiene que ser un entrenamiento espartano, ¿no? ¡Qué buena entrada esta! ¡Uh, qué buena! Sí, señores, señor Boyudo. Eso hubiese sido cuestión de suerte, porque realmente ha apuntado bien o lo ha aparecido en el modo espectador al menos, ¿eh? Y madre mía la que se acaba de hacer el señor Morte y acaba de ventilarse a todo el equipo de Becid ahí en alfa, ¿no? La enfermería ahora mismo está llena de cadáveres. Tienen trabajo. Yo te digo. Pero vemos ahí que, si os fijáis, Becid está en todo momento teniendo Bravo, ¿no? Realmente parece que es su... en plan... su fetiche, su bandera fetiche, realmente. Sí, y ya hemos hablado antes de que Bravo es la que hay que intentar dejarle. Hay que intentar decirle, oye, enemigo, le cedo Bravo. Déjeme usted otra de las dos banderas. Déjeme alfa y charly, por favor. Esto no es casualidad, realmente. Si ahora mismo tienen Bravo y no tienen charly o alfa, es porque los señores de Fnatic buscaron eso. Buscaron que se quedaran en Bravo. Es decir, aquí nada se deja al azar, realmente. Es que me sorprende la capacidad de... por ejemplo, estoy viendo ahora mismo a Morte. Sí, yo también. Estaba ahí donde las puertas metálicas estas que chillan cuando pasas. Y el tío mira hacia esa puerta y... joder, él no ve nada, no ve absolutamente nada. Y dice, va, por ahí no me van a venir. Y realmente por ahí no venía nadie. Sí, es algo bastante increíble la capacidad que tienen estos jugadores. Y no solo los de Fnatic, ¿eh? Realmente los de BC también hemos jugado con ellos, los hemos visto jugar. Muchos de ellos son del clan BPA, lo podéis ver en la feed, que es BPA Krita, BPA Ocam. Son jugadores que también los vemos jugar en competitivo a nivel español y tal. Y son gente que también ha demostrado su calidad, su lectura de juego, obviamente. A un nivel quizás inferior al de Fnatic, pero hey, hay que entrenar. Y nadie dice que en el futuro no vayan a estar ahí arriba, ¿eh? A ver, yo creo que hay un dato importante a tener en cuenta a la hora de saber si te vienen por un lado o por otro. Que es que en el publiqueo, cuando estás jugando públicas, pues sois 24, 32, 48 jugadores y hay muchísimo ruido, ¿no? Y aquí, al ser un 5 contra 5, pues quizás el sonido, digamos, coja un poquito más de importancia, ¿no? O sea, porque realmente sea útil, realmente escuche, si viene alguien por un lado determinado y sea determinante, por así decirlo. Hemos visto ahí cómo cae el señor un fixe de realmente al llevar, es el problema de llevar un arma como el AEK 971, ¿no? Aquí cerca, pues sí, desde cerca muy bien, pero desde lejos quizás le cueste bastante llegar a... ¡Oh, madre mía, vaya baja de balutalla con la M4! ¿Lo has visto? Sí, 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 la he visto. Increíble, ¿eh? Se ha bajado Goyudo ahí muy bien. Sí, 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 un arma muy bonita la M4, por cierto. Aquí en este Battlefield 4 me encanta, ya me gustaba en Battlefield 3, pero actualmente en Battlefield 4 es un arma muy interesante. Tengo una duda, tengo una duda bastante... que me quita hasta cierto punto, me quita el sueño, y es que estoy viendo variedad de armas, estoy viendo variedad de armas y es algo que me gusta. Y no sé si es por el tema de la relajación de que, bueno, es un partido de exhibición y tal, pero me gustaría pensar que realmente ofrecen cosas diferentes las distintas armas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto la 4-16, hemos visto también la EK, hemos visto la Ace. Me gustaría pensar que están jugando pues como quieren, ¿no? O sea, como realmente les han compartido las armas y que realmente las están utilizando porque son útiles, no porque estén en una exhibición o algo así. No, yo creo que realmente estos jugadores nunca se relajan, ¿eh? Los de Fnatic nunca se relajan, así que quizás sea dependiente del mapa. Por ejemplo, una FAMAS aquí tiene bastante más sentido que, por ejemplo, en Langkandam, ¿no? Eso también, hemos visto FAMAS también, que es un arma muy peculiar, ¿eh? Sí, sí, es un arma muy especial. Y con mucho handicap, ojo. Y que tiene que tener una calidad el jugador increíble para ser capaz de ponerla al nivel de armas con un uso más sencillo como puede ser el Ace 23. El Ace 23 que, por lo que habíamos visto, habíamos escuchado y todo el mundo decía, de hecho, Winhaven también, oye, pues casi todo el mundo juega con el Ace 23, es muy raro ver otra arma. Pues oye, mira, esta sorpresa que me estoy llevando yo personalmente bastante grata, ¿eh? Sí, bastante grata. La verdad es que cansaba quizás ver siempre M16, M16, tal, en Battlefield 3 y actualmente también nos demuestra un poco de la personalidad del jugador, ¿no? Es decir, que use un arma u otra es algo muy importante en la personalidad del jugador. Atentos a un fixe que está haciendo la del gorrión, le llamaban, ¿no? La de hecho auditores. Ahora cuando baje le hace la de soy Batman. Y atención, acaba la ronda 86 a 0, es decir, les damos un 86 a los del equipo de Fnatic. Y tendrán que intentar meterles un 86 o más los jugadores de Bezit. Realmente va a estar difícil, ¿no? Ya dije al principio, ¿no? Y me repito. Va a estar difícil que el primer mapa tengan el mismo toque que tendrán el segundo, quizás. Y no sé, ¿tú qué opinas de cómo ha sido esta jugada, vamos, esta partida? 24-11 el señor Balutaya, ya lo dijimos, grandísimo jugador. Y en el otro equipo, 14-10 del señor Goyudo, también grandísimo jugador. Para mi gusto, a nivel español es muy bueno. Sí, con Goyudo he tenido el placer de competir en nuestro servidor, en este servidor, en nuestro servidor de Bezit Friends. Haciendo públicas y la verdad es que es un jugador top que queda arriba con normalidad, con bastante facilidad. Y bueno, pues respecto a esta partida, creo que el bloqueo que ha sufrido Bezit al principio de la partida lo dice un poco todo. Los han pillado un poquito, pues, en bragas, ¿no? Como quien dice. Sí, sí, o sea, yo creo que es un poquito reflejo de lo que ha sucedido, que ha empezado la partida y se han comido un bloqueo. Y creo que es lo que le ha sucedido a Bezit en este primer mapa, que es que han empezado como... Ah, tal, sí, es un partido de exhibición. ¡Pah, bah! Y han empezado a recibir. Exhibición de hostias. Como exhibición de pressing card. Bueno, pues, atención, volvemos a empezar. Segunda ronda de este mapa. Como ya os dije al principio, es importante que los jugadores ahora sepan lo que tienen que hacer. La misión de Bezit actualmente es ganar, por supuesto, pero ganar con una diferencia de 86 tickets o más. Superior, exacto. Si Bezit ganase esta ronda con un 80-0, habrían perdido el mapa. Sí, pero sería una gran ambición. Habría sido toda una gesta, eh, para enmarcar ahí en los libros, pero habrían perdido el mapa. Bueno, pues 15 segunditos que queda, ¿no? Sí, 15 segunditos que se lo toman ahí para hacer los típicos cambios de arma, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece si seguimos al señor Balutaya, que ha sido el que ha dominado la ronda anterior y, como ya dije, un grandísimo jugador? Ha hecho unas cuantas bajas bastante potentes, eh. Mucha gente no lo sabrá, pero Windia tiene comentado muchas veces que le parece el mejor jugador de su rooster, vamos, de su plantilla. El señor Balutaya, la verdad, grandísimo jugador. Y la verdad, yo lo pienso como cuando se veía lo típico de Zidane dijo una vez que el jugador con más calidad con el que había jugado era como si... ¡Hostia, vaya RPG! O sea, yo ya estaba flipando porque digo, este tío ha salido con la clase de ingeniero... ¡Míralo, va confilando! Pues, yo ya estaba alucinando, digo, este tío ha salido con la clase de ingeniero, what the fuck! Y mira, headshot ahí con un RPG. ¡Atento, atento, atento! ¡Uy! Bueno, hace otra más de esto y vamos, para marcar de puto vamos, sería. Para el top Battlefield. Sí, sí. Cualquiera de estos, la verdad, es que sería un jugador de top Battlefield bastante clarísimo. Con bastante facilidad, sí, la verdad. Acaba de morir, grita. El señor Balutaya volverá a salir de ingeniero, ¿tú crees? Oh, mira, famas con el señor Tuisi. Antes la llevaba sin silenciador, creo recordar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Os fijáis que lleva un camo, la verdad, un camo perfecto para que no te vean desde lejos? Sí, es un camo para camuflarte en la tienda de Agatha Ruiz de la Prada, en la sección de descuentos de verano. ¡Uh, doble baja que se acaba de hacer el señor ahí, BPA Ocam, y el señor Darsing ha caído fácilmente con esa fama silenciada! Haya ocurrido algo que me resulta realmente molesto, y creo que ha sido un fallo por parte del integrante de Bethit Friends que ha respawnado en el compañero. Bueno, el fallo es que no existe defensa, no existe protección contra los disparos. Bueno, existe, pero es cuando tienes la pantalla negro y, no sé, los respawn creo que es algo que tiene pendiente DICE en este Battlefield 4, y creo que es algo que realmente deben mejorar, deben mejorar porque es realmente frustrante. O sea, reaparecer un compañero, tener la visión completamente negro y, bueno, cuando recuperas la visión, cuando estás viendo ya algo, es tu cadáver en el suelo ahí con las tripas afuera. Eso a mí personalmente me frustra bastante. No sé si la gente ha visto la cámara de Goyudo, que veía ahí al fondo como había un tío tumbado y que no salía el dorito encima al marcarlo, y es básicamente porque alguien se ha quedado bugueado. Vemos ahora aquí con el tabulador, vemos que falta Aaron Fix, y tú dices, falta morte. Realmente debió de caer morte de la partida. Quizás sea el momento de que me cita que caña, ¿no? Bueno, aquí las victorias son las victorias. Gol en fuera de juego, vale. Es así, así se gana en Champions. Es decir... Oye, si lo dice el árbitro, es gol. Sí, sí, sí. Si hay céspeda y partido. Bueno, yo iba a decir una salvaje, una más salvaje. Una más todavía. Uy, casi se hace la doble en Fixer, ¿eh? Yo estoy ahora mismo siguiendo a Goyudo, que está ahí defendiendo Charlie. Va a ser importante que defiendan Charlie. Más que nada, toma bloqueo, bloqueo que se acaba de comer. No has visto a Bayou ahí, atacando bravo. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo reparte? AKU-12. AKU-12. ¡Uy! ¡Qué pena! La verdad es que muy bien el AKU-12 ahí, silenciado además. La verdad es que me está gustando eso de ver distintas armas distintas. Sí, es muy bonito, tío. Esto es una exhibición, madre mía. Esto es una exhibición de verdad, demostrando calidad y no... Hostia, vaya baja con la fama desde allá, Dios mío. Y se acaba de hacer... Y espera que no caiga el señor Isaacito. Espera que no caiga. Bueno, esta ronda me da la sensación de que va a ser más... Va a haber más diferencia que en la anterior, ¿eh? A pesar de que se ha caído un... Ha vuelto morte, ¿eh? Ha vuelto. Y ha acabado de volver morte. Creo que va a haber más diferencia aún. Le acaban de hacer una foto a Wimhaven, ¿eh? Acabo de salir ahí por una puerta. ¡Pum! Foto para el caballero. ¿Cómo controla la fama, Stuisi? Me encanta verlo jugar así, la verdad. Además, es un arma que a mí personalmente me gusta mucho, ¿eh? O sea, tanto estéticamente como funcionalmente. Creo que es un arma muy peculiar y es un arma que tiene carisma, ¿no? Es diferente al resto. A mí personalmente me gusta. Y el tío, o sea, no es que se haya equivocado el vallo, ¿eh? O sea, va con el RPG. Sí, sí, la busca, la busca. Y atento que no se suicide ahora metiendo por ahí el RPG, que no sería la primera vez ni la última que alguien se suicida. O sea, tirando un RPG a través de lo que se supone que es algo que no hay nada y de repente la textura fantasma te hace ¡Pum! Y te comes tu propio RPG. Es como la situación de antes de la granada. ¿Alguna vez has visto a un jugador de competitivo, aunque sea en una exhibición, vacilar con un puto RPG? No, la verdad es que no. Y he visto bastante de BF3. Pues la verdad, este tío es un máquina. Este tío es un auténtico máquina. Y uy, que casi se hace otra baja más. Sí, 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 ha estado cerca, ha estado cerca. La está buscando, la está buscando. Atención que... Por cierto, no sé qué está ocurriendo con el equipo de Vecit. Ahora parece que... Bueno, no, gaya, han cambiado los colores. Esto es algo que no me gusta tampoco del modo cine, el modo espectador. Te cambian los colores, o sea... Sí, el equipo Vecit ahora mismo es el azul y el equipo... Sí, ya sabes que he estado pensando en hacer una forma de que fuera lo más intuitivo posible, pero... Battlefield 4 no quería. No, no quería. ¿Intuitivo? ¿Qué es eso? Eso es para Apple. Eso es para los pobres, hombre. Sí, sí, eso es para los iPads, tío. Esto no tiene que ser intuitivo. Así que ya veis que han cambiado. Obviamente en el lado azul ya veis que está Vecit. Siempre intento cambiar... Te aguanta a ver a otros jugadores. Sí, ahora mismo estoy con Isaacito, que va con las famas también. Debió de gustarle, debió de ver en plan... Dijo, hostia, me han matado mucho con las famas. Ahora voy a repartir yo ahí de cadera. ¡Pimba! A la voluntad ya que se cae y a reanimar al compañero como debe de ser. El señor Isaacito ahí jugando el objetivo. Ya, y si te fijas... Creo que se ha caído alguien, he visto un cuerpo que recibía hits, que está ahí al fondo. No sé si estás viendo ahora mismo a un Fixed. No, no, ese era el... Ese era el... Yo creo que era el bug del Morte que cayó. Es decir, cuando Morte cayó anteriormente. Sí, 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 sí. Va a seguir ahí, va a estar ahí toda la partida. Y doble... O sea, que ahora mismo hay 11 cuerpos en la partida, ¿no? Casi doble que se hacen. Sí, ahora mismo hay 11 cuerpos, vivos solo 10. Pero ya veis que ha vuelto Morte y ha vuelto la igualdad o incluso la cosa está decantada para los señores de Fanatic. No se ha peleado hasta eso, ¿eh? Y se ha quitado ahí. Bueno, le han cerrado, le han cerrado las verjas. Me gusta mucho esto del Evolution. Hola. ¿Qué pre... Hola? Atentos, o sea, yo... No sé si has visto a Bayou. O sea, acabo de descubrir algo que ni pensé que existía. O sea, acaba de abrir la puerta de las verjas disparando a una especie de interruptor como con los que apagas las luces de la enfermería. ¿Tú conocías eso? No, no, la verdad es que no, pero... Vale, pues la puerta esa se puede cerrar desde fuera, ¿no? Y el pasillo se queda cerrado. Los chicos del pasillo no podrían abrir la puerta desde dentro, ¿no? Toma RPG que se acaba de comer y se quito. A ver, macho. El Balutaya hizo la de me voy al infierno pero me voy contigo, con tus miembros. ¡Hola! Sí, sí. La Pokémon que le pasó al lado al señor Twizy, la verdad. Bueno, pues lo que te iba contando del pasillo, desde dentro no puedes abrir la puerta. Bueno, pues el señor Bayou ha disparado con su arma a través de la verja una especie de interruptores para crear una especie de cortocircuito o no sé cuál es la teoría. Pero el caso es que ha disparado ahí una especie de, pues eso, de unas cajas eléctricas y ha abierto la puerta. O sea, no conocía eso realmente. No, realmente el estudioso, podríamos decir, quizás quede un poco, no sé, ensalzar demasiado la figura de Balutaya como jugador. Pero uno de los grandes estudiosos también de Battlefield es Balutaya. Realmente Wynn, a veces ya te digo, también se sorprende de las cosas que descubre el tío. Es de la enfermedad que porta. Sí, sí, es como, es un enfermo de Battlefield, es un enfermo del competitivo realmente. Es como lo que dicen típico de Mourinho y Guardiola, ¿no? Se hizo la doble, pero al final... Sí, 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 típico doble cao, sin doble cao no hay paraíso en Battlefield 4. Atento, 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 atento a lo que busca el Balutaya. Va a caer el primero, se mete el RPG a este tío, no duda, y... ¡Oh! ¡Ole! Pobrecitas, la señora Krita, cómo ha caído ahí. Madre mía, qué gran disparo de Balutaya, como un 360 y todo. Qué espectáculo está dando este tío, Dios mío. Y es que yendo con el RPG, el pavo lleva un 14-6, por favor, tío. Que alguien pare a este tío, que alguien pare a este tío, joder. Habrá quien piense que ir a RPG es algo sucio, y hasta cierto punto, pues... Dices, oye, pues tal, pues puede ser sucio y tal, pero... Ir realmente con un RPG en el hombro... A mí me parece ir en inferioridad. O sea, con la gente del equipo de Bezit Friends, repito, que no son en absoluto gente manca. O sea, son gente muy buena. Y... ¡Le ha querido hacer la de su y Batman! ¡Eh! ¡Ole! ¡Toma cómo se lo acaba de comer tú, Isis! Se lo acaba de comer un precioso counter knife ahí, muy buena el señor Goyudo. ¡Qué callita! Creo que la partida se ha igualado bastante, bastante, eh. Estamos ahí 85-77, quizás sea el primer... vamos, la primera ronda que gane Bezit. Ojalá sea así, aunque no gane el mapa. El problema está en que en el momento en el que hayan bajado de 86, que ya lo han hecho... Ya, sí, ya se acabó. ...el mapa le tienen perdido. Lo que es el mapa está acabado, pero realmente ganar una ronda a Fnatic... Sí, el honor está en juego, el honor está en juego, sin ninguna duda. Y por cierto, si no me confunden los colores, que ya ahora mismo no tengo muy claro quién es quién... Azul Bezit, rojo Fnatic. Pues las acaban de hacer un bloqueo, eh. Sí, 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 sí. ¡Madre mía, tío! ¡Qué cabrón! ¡Qué RPG la metió el Goyudo! ¡Pero Headshot, eh! ¡No, no, no fue nada! ¡Headshot! Y como metía aquel, es que mete ese vamos y no sé... ¿Qué hacemos con Valutalla, tío? MVP, ¿no? Yo creo que... Bueno, ¿qué te parece si lo vota la gente? Sí, estaría bien que votáramos MVP. Quizás en este mapa, para mí el MVP, sin duda alguna, en las dos rondas ha sido Valutalla. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Además ha dado espectáculo con ese 360 RPG ahí que le hizo a Krittak. Y muy bueno, aunque Tuisi también está dando ahí un... No sé, un... Está presentando su candidatura, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Isaacito también lo está haciendo muy bien, ¿eh? Sí, sí, Isaacito. Ya me estoy pasando a él porque realmente está jugando muy bien. Creo que le ha cogido el toque a la FAMAS, ¿no? Ha buscado más bien la FAMAS como un arma de cadencia para explotar todo su potencial en este mapa tan cerrado. Están capturando alfa los chicos de Fnatic. Sí, sí, pero cuidado que lleguéis a Quito. Cuidado, al final... Consiguen bajarle. Sí, 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 ha sido... Ahí ha caído, pero tenemos a Goyuda ahí en la punta de lanza, intentando esperar por el respawn de los compañeros. ¿No sois 23? ¿O su M16-23? M16-23. Sí, la mítica broma que empezó a decir la gente. ¡Ya hay otra M16! Sí, no, es que según se estaba presentando la situación, realmente era un poco el caso de Battlefield 3, del competitivo de Battlefield 3. O sea, realmente no podías competir con otra cosa. Podías competir con AEK a lo mejor en ciertas situaciones. Sí, quizá la m416 en jugadores que controlan especialmente bien el retroceso, pues quizás sí. Cuidado que va a caer Balutaya. No me jodas, Balutaya ha hecho, vamos, ha hecho ahí una, la 13-14 para esquivar todos los disparos de Isaacito. Y mientras recargaran el RPG, cuidado que Isaacito no se encuentre un RPG. Ahora, atención. Que te hagan un cargador, que te suelten un cargador encima de una fama a 4 o 3 metros y que no te den ninguna bala, ojo. Sí, sí, con una sola columna además. Hizo ahí el baile... ¡Ole! Balutaya, madre mía. Balutaya. Tengo papá Bayu. Tengo papá Bayu con el tronco en el hombro. Pues sí, y al final se está desinflando Vecit. Este, les está costando también mantener el ritmo hasta el final, ¿no? Hay momentos en la media partida es donde está Vecit, ¿no? Quizás sea su momento más potente. Krita que estuvo a punto de ir a hacerse una doble baja, pero ya vemos que están cayendo muy rápido los jugadores de Vecit actualmente. Están cayendo los tickets a toda velocidad y van a caer, ¿no, madafaka? Van a caer. Pues inevitablemente creo que así va a ser. Muy a mi pesar, seguramente al tuyo también. Me consta que al tuyo también. Sí, sí. Pero, oye. Ey, pero con mucho honor, ¿eh? Esto no ha acabado. Esto no ha acabado. Vamos a ver cómo acaba esto, porque esto está reñido. Cuanto menos está reñido. 31 a 37. Y una bandera en el aire, si no me equivoco. Ah, no. Dos para Fnatic. Una para los chicos de Vecit. Si consiguiesen esa bandera ahora mismo, si consiguiesen una bandera... Mira. Ah, no, no. Vale, joder. Estoy muy loco. Me vuelvo muy loco realmente con los colores, ¿eh? Sí, no, pues ahora mismo ya te digo. Rojo, Fnatic, azul, Vecit. Si nosotros nos volvemos locos, imagínate la gente que lo ve. La verdad es que esto del... Sí, la gente tiene que estar pajareta absolutamente. Del modo cine lo tienen que ver un poquito esto. Lo tienen que hacer un poco más sencillo, ¿no? Que atentos a Balutalla porque tiene su RPG ya. Lo tiene con sabor y está esperando el momento para... ¡Pimba! Y ¡pumba! Se muere. Nada. Muy merecida esa baja que le han hecho a Balutalla por estar ahí a lo rata esperando el momento de poder disparar, ¿no? Por listo, por listo. Sí, sí. Por listo al final, ¡pumba! Y vemos que casi todos estamos usando el RGO de impacto, ¿no? Realmente va a ser una granada que vamos a ver mucho en competitivo. El RGO de impacto es algo que me ha llamado la atención porque creo que se prohibieron las minis porque es que las minis, por mucho que en la descripción ponga que tiene menos radio de impacto, son una auténtica salvajada, tiene estrés, las lanzas lejísimos. Para el publiqueo, pues realmente son las mejores granadas, yo creo. Y no sé, todo el mundo utiliza RGO de impacto. Pero algo será. Bueno, pues acaba con 0-25 esta segunda ronda de Locker. Sin ninguna duda, pues... Con el 86-0 que ha marcado antes Fnatic. Sí, toma el 26-9 de un fixe, 24-11 de Balutalla, pero con RPG. ¡Con RPG! Sí, tío. Es muy enmarcable. Esto para la gente que decía, no, ver competitivo de Battlefield es aburrido porque todo el mundo utiliza la misma arma y todo el rollo. A lo mejor en Battlefield 3, bueno, sí. Sí, sí, en Battlefield 3 es todo. Aquí tenemos una buena prueba de que... ¿De qué calidad? Aquí Battlefield 4 ha cambiado un poquito el panorama. Hombre, no van a ir todos con RPG, pero claro que irán con distintas armas, va a estar interesante. ¿Te imaginas un competitivo de RPG? Yo realmente, o sea, es que estoy un poco intentando procesar como una persona en igualdad, 5 contra 5, puede hacerse un 24-11 contra gente como la que hay en el equipo de Vecito. O sea, realmente, o sea, a ti te ponen con un RPG en el equipo de... No, no, a ver, tú vas a hablar de una pública, tú vas a hablar de una pública, no una pública, no vamos a hablar de competitivo, una pública, que hay jugadores mucho peores, y hay jugadores peores que tú mismo, pero que aún así tú con el RPG no lo consigues. Y realmente no hay una diferencia como jugadores tan amplia entre alguien como Balutaya y, por ejemplo, Isakito. Es decir, hay diferencias que los hacen distintos y que por eso hace que uno esté en Fanatic y otro no esté en Fanatic. Pero realmente no hay tanta diferencia como para ir con el RPG tan sobrado. Es decir, aquí vemos un talento especial. Es skill, es habilidad. Es que madre mía. Es seguridad también en tu juego, son muchos factores también. Y tener un par de huevos. Y tener los cuadrados, tener los cuadrados. Es que sí. Sí, ahora tenemos un calentamiento. Van a volver a coger tono. Si tienen que ir a cambiar el agua al canario, pues irán. Tienen que descansar. Claro que sí, hay que descansar un poco. Y supongo que el señor Balutaya se irá a su baño a tocarse pensando en el RPG, ¿no? Sí. Porque yo es que estoy... Es que realmente tú te vas a una pública, es lo que decís. Te vas a una pública y hay gente de tu nivel inferior y dices, joder, me pongo el RPG al hombro y voy todo valiente, ¿no? Pero es que realmente no ibas a conseguir ni sacar la partida que ha hecho Bayou. Y encima es que hay mucha más gente, hay muchos más objetivos. Es mucho más probable que uno de esos RPGs perdidos haga una doble baja o algo así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y es que aquí realmente tienes a cinco tíos enfrente que son muy buenos. Y atención porque creo que ha vuelto a sacar el RPG. Sí, sí, sí. Ahora está calentando el RPG, está cogiendo sabor con el RPG. Sí, sí, mira. Está apagando el parquímetro. Atento como haga el headshot ahí, macho. Es que como se haga un headshot haciendo el headlitz, el contrario, vamos. Aunque sea en calentamiento, yo me parto el nabo, ¿sabes? Yo ya me cojo y me voy, tío. Te dejo aquí a ti con el comentario y ya está, ¿sabes? Pues se ha agachado muy al límite, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que... Se ha agachado muy al límite porque el último RPG lo he visto muy... Con mucha forma de peine. Sí, venía sabroso, ¿no? Venía con bastante sabor. La muerte ya demuestra ahí. En plan deja el RPG y ataca, capullo. Pero bueno, ¿cómo ves el segundo mapa? Bueno, este segundo mapa es un mapa en el que es muy importante tener una de las dos banderas de Alfa o Charlie. Si te fijas, pues la forma triangular de la posición en la que están las banderas, pues hace que si tienes la bandera central, la bandera de Bravo, sea muy difícil avanzar en cualquiera de las dos direcciones porque en la dirección en la que avances vas a recibir resistencia y en la dirección en la que no avanzas te vienen enemigos. O sea, es realmente... Encuentras una situación muy comprometida y bueno, realmente no creo ni siquiera que fueses capaz de aguantar la bandera de Bravo durante dos minutos porque es que entrarían, te masacrarían y te quitarían la bandera. Te harían un bloqueo de dominación seguramente. Así que el objetivo aquí es tener una de las dos banderas ya sea Alfa o Charlie. Ya veremos. En cuanto a respawn, pues creo que el único respawn aquí extraño, por así decirlo, el único respawn peculiar podría ser el que hay en Alfa. Sí, la esquina de Alfa, ese que es una puta mierda. Ese respawn... Yo que sí prefiero quedarme con Charlie que con Alfa en esta situación. Sí, sí, sí. Y bueno, pues aparte de que sales muy lejos... Es que el salir muy lejos... Realmente lo único que tienes es que sales muy lejos. Pero es que el salir muy lejos implica estar expuesto durante mucho tiempo, implica perder tiempo, demasiado tiempo en volver a tu bandera. Bueno, en fin, no sé. Es un respawn peculiar, es un respawn a tener en cuenta e intentar evitar, sobre todo. Así que sí, sí, yo creo que la mejor apuesta debería ser apostar por Charlie y luchar por Bravo, que la lucha, pues intentar que la lucha se centre en Bravo. Y parece que esto empieza ya. Sí, sí, parece que la fiesta empieza de nuevo. Yo vuelvo a confiar en Becid. Yo vuelvo a confiar en Becid, cojones. Yo creo... Hombre, la fe es ciega. Es el momento, es el momento. La fe es ciega. Será cabrón. Por cierto, decirte, señor Madafaque, que hay cerca de mil viewers. Es decir, hay mil personas viéndonos. Mil personas viéndonos. Está muy bien. Sí, sí, sí. El Barça se ha quejado, ha puesto una queja formal a SocialNAT por haber puesto... Ha dicho Vichyla, ¿eh? Sí, Vichyla. Vichyla que nos quitan espectadores. Sí, sí, sí. Dicen que no, que a SocialNAT le dijeron que nunca más, tío. Lo que hay que... Que la próxima vez cambien el día del partido de Champions. Hablan con el Jaias de Ársterland. Dice el competitivo en SocialNAT de FIFA, no, que nos hemos enfadado, ¿eh? Pues bueno, esto va a empezar fuerte. Vamos a darle un poquito más de caña. Vamos a darle más cámara. ¿Por qué no espectámosle un poquito a Krita? ¿Qué te parece? Nuestra capitana. La capitana Krita. Pero es que Krita, que tiene los huevos muy cuadrados, se va a morir seguro. Porque a Krita no le quitan sus objetivos. Krita es una muy buena jugadora. Y muerde el mástil y dice, de aquí no me sacáis. Si me quitáis de aquí, quitáis la bandera, porque viene conmigo. Es mi bandera y me la follo cuando quiero. Exacto. Bueno, no sé qué opinará su novio sobre eso. Sí, sí, pero bueno. Su novio, por cierto, su novio, mira qué pela en Battlefield 3. Yo me acuerdo que me lo encontré una vez. Me dio una cera. Una cera. Que aún tengo el ojete moreno, ¿sabes? Es decir, estoy... Vamos, no quiero volver a encontrarme al novio de Krita. Pero bueno, empieza la partida. Tenemos a Krita tomando Charlie. Y ya vemos al equipo de... Bueno, voy a poneros... Venga, voy a poneros el mapita ahí para que vayáis viendo más o menos cómo va el tema. Y como podéis ver, tenemos a la señora Krita aquí resaltada. Y con la... Vamos, la vemos aquí en la imagen de la izquierda. Y ya veis que los de Fanatic, que son el equipo rojo, ya están tomando alfa. Y cuidado porque aquí ya vemos cómo el señor Wimhaven está intentando hacer la 13-14, que como le llaman en mi tierra. Se baja a BPA Ockham y va a ir a tomar Bravo con su equipo que ya está tomando. Y simplemente el tío está limpiando esa puerta. Cómo se conocen los cabrones, ¿eh? Cómo se mueven, madre mía. Sí, 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 sí. Lo había hecho muy bien al principio de esta ronda. O lo está haciendo muy bien, de hecho, el equipo de Vecil, en esta ocasión de azul. Lo está haciendo muy bien porque ha capturado a Charlie, han ido a Bravo rápidamente, lo han capturado. De hecho, lo han vuelto a capturar y tienen un jugador atacando alfa. No sé si está quemando bandera, voy a ver. Sí, acaba de hacerse la baja, acaba de matar a Bayu. Y es Isaacito, de hecho, está en el tejado. Isaacito está caliente ya, ¿eh? Cuidado con Isaacito, que cuando Isaacito está caliente tenemos un problema. Bueno, no tenemos un problema en este caso. Imagino que intentará mantener la posición del tejado para intentar atacar la bandera enemiga. Pero no sé si se decantará por bajar. Vamos a ver. Tenemos dos jugadores también de Fnatic en Charlie. Están quemando ya bandera. Estaban a capturar las capturas y las recapturas y todo este grado en Dominación. Es realmente muy rápido. Dominación es un modo de juego en el cual, si te despistas un poco, pierdes un montón de ticket muy rápidamente. Y las partidas se te pueden dar la vuelta en un momento, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya lo vimos antes, el pedazo de bloqueo que le metió Vecil a Fnatic en un pispás. Llevas dominando toda la partida y de repente, ¡paf! Bloqueo en la cara, ¿sabes? Y atento, está quemando bandera, está capturando un pixel, está capturando alfa. La ha neutralizado ya. Y cuidado con Darsin, que hay ahí un embudo en la puerta y Balutaya cae. Va a caer también, creo, Morte. A ver, a ver. ¡Ay, ay, ay, ay! Buena, al final muy buena de Darsin, al final se baja a todos. Cuidado, 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 que lo vemos motivado al señor Darsin, que acaba de hacer ahí una triple muy buena, ¿eh? Y por encima reanimando al compañero, Kritek le dará las gracias la próxima vez por recuperar esa vida, pero cuidado con la defensa que se acaba de hacer Darsin. Al final baja a atacar Bravo como un loco y claro, cae. Si lo están esperando realmente. Pero, ey, equipo azul 181, equipo rojo 169. Es decir, dando caña y Goyudo dando más caña aún. Vaya baja se acaba de hacer contra tu Isi, ¿no? A mí me está llamando la atención el hecho de que están utilizando accesorios que, bueno, que eran impensables. Bueno, están utilizando RPG, ya con eso se dice un poco todo, ¿no? Pero están utilizando accesorios que resultaban impensables en Battlefield 3, como es el silenciador, el silenciador. Es que si utilizar silenciador en Battlefield 3 era como decir, vale, pues, mi M16 me dobláis un poco el cañón y ya jugamos y tal, ¿sabes? Era realmente ponerte en desventaja. Sí, realmente, quítame daño, por favor. Quítame también un poquito de dispersión de cadera, que se me vayan mal las balas de cadera, por favor. Que este arma va demasiado bien, ¿no? Sí, para los encontronazos. Sí, claro. No, pero sí, actualmente el silenciador es un accesorio muy válido, actualmente en Battlefield 4. Y es un accesorio que quizás no veamos mucho en mapas como este, tan largo, muy buena baja de Windhaven a Kritaq. Quizás no lo veamos en mapas tan largos como este, pero, hey, en Lockers lo vimos bastante. En Operación Lockers se vio bastante. Además con las famas, especialmente. Realmente me parece un arma que le beneficia mucho la mira láser y el silenciador en particular. Vamos a ver porque Fnatic tiene dos banderas, tiene Alpha y Bravo, perdón. Y es lo que buscan, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que... A ver, si lo están haciendo así... Yo no sé quién para cuestionar a Fnatic, pero creo, repito, que es mejor tener la bandera de Charlie, ¿eh? Sí, realmente es mejor tener la bandera de Charlie, pero también buscan esa rotación de Spawn a veces que nos contaba Wing, ¿no? Ese colocarse en los Spawns del enemigo para que te salgan justo en la zona donde quieres y realmente quizás sea que lo controle mejor también teniendo Charlie. Aunque sea el Spawn, el peor Spawn sea Alpha, pues quizás les venga bien esto, ¿no? Es decir, tener Alpha en todo momento para moverlos por Charlie, quizás. Sí, y además no dejas de estar ganando puntos, no dejas de estar ganando puntos, por tanto, pues, mientras tengas dos banderas, ¿qué más te da? Yo creo que te da un poco igual cuál sea la otra bandera aparte de Bravo la que tengas, ¿no? Porque vas a respawnar en centro. El cruce de Alpha a Charlie es muy difícil por esa zona del centro que tiene pocas coberturas. Es un suicidio, es un suicidio porque con que tengas un jugador vigilando y del aviso le van a fusilar. Claro, lo van a reventar además. Y estos jugadores con ver medio pixel moviéndose ya saben dónde está el enemigo. Y atentos a Balutaya que está haciendo la del TOW, ¿no? Está ahí haciendo la de soy una torreta que tira RPGs y muero. Y cae muy fácil porque estaba ahí llamando la atención como un loco. Vamos a ver. Darsin, va, cae Darsin, está en el tejado de Alpha. Vuelven a recuperar los chicos de Fnatic. Por cierto, Kritax se ha caído. Va 0-0 con 100 puntos. Se ha caído. Es muy normal que últimamente haya caídas de servidor. Es decir, por suerte, quizá, no sea bueno decirlo, pero por suerte aún no se ha caído este servidor en lo que va de stream. Y eso es bueno. No ventes a la bicha, no ventes a la bicha. Sí, sí, sí. Por eso me da bastante más rollo. Pero, hey, que se me llame valiente, ¿sabes? Que se me recuerde como un valiente, ¿vale? Mamá, te quiero. Sí. Pero, vamos, es muy... Atención a Krita que va a subir. Se la va a jugar porque tiene dos jugadores en Charlie. Uno de la derecha y uno de la izquierda. Vamos a ver. A ver la demostración. Vamos a ver cómo resuelve. ¡Guau! No ha faltado nada. Muy jodido, eh. Sí, no ha faltado nada. Lo ha hecho muy bien, la verdad. Muy jodido. Está Darsin ahí recuperando la bandera. Sí, Darsin ya sabe dónde está la fiesta. Ha caído Krita que ahí entonces ya sabe que... ¡Ping! Empieza a disparar y repartir 0 hasta que cae. Se hace la baja, pero respawneó un compañero con un pixel. Vamos a ver si no le levanta. Está Krita. Se va a vengar, ¿no? Krita vuelve a caer. Tiene ahí el... ¡Oh! Qué buen RG de impacto ahí. Ahora sí. Levantará. Bien, bien. Pero Krita que ahí le ha podido las ganas de venganza, ¿no? Y quizás... Sí, sí, sí. Ha arriesgado, ¿no? Con el cuchillo entre los dientes y estaba babeando. Estaba echando espuma por la boca. Atención al movimiento que están haciendo los de Fnatic porque cuidado con un morte y con un fixe le han cogido el culo. Sí, Darsin estaba sentenciado. Madre mía, tío. Estaba viendo subir a los dos jugadores de Fnatic. Tiene el culo como la bandera de Japón y asistimos a un bloqueo que va a ser cambiado ahora mismo por los de Becid que están tomando Bravo. Pero la verdad es que Bravo es muy difícil de tomar cuando... Es que Bravo realmente hay muchas zonas desde las que se puede disparar a todos los sitios en los que supuestamente estás seguro capturando. Sí, sí, es claro. Nunca estás seguro capturando, pero... Sí, es una bandera un poco falsa, ¿no? Quizás. Es una bandera que tiene coberturas falsas. Que parece que estás cubierto y de repente desde otro sitio, pimba, te la llevas. No, y que son coberturas que realmente si el rival no conoce el sitio, que no es el caso. Porque, vamos, yo cuando he visto lo de la puerta, abrir la puerta de Locker disparando ahí a las cajas... Bueno, sin comentario. Pero si el rival no conoce realmente ese sitio, es un sitio que a lo mejor cuesta de ver, cuesta de prestar atención, ¿no? Pero no es el caso, repito. Por tanto, pues, hay muchos sitios de... Winhaven, no sé si lo recuerdas, Winhaven hizo un Cubriendo el Pixel, una serie que me encanta de Winhaven, en el cual, pues... Sí, justo aquí además, en Lancaster. Sí, sí, explicó este mapa y explicó sitios que es que, en el más remoto de los casos, ni en el más remoto de los casos se me hubiesen ocurrido... Vamos, a mí ni a la mitad, bueno, a la mitad, ni al 99% de los mortales utilizar o pensar que podrían sacarse un mínimo partido. Y la verdad es que es interesante ver como en dos o tres días que llevábamos de juego o algo así, ya se conocía el mapa, bueno, pues... Y luego encima, me acuerdo que dijo, se excusaba en cierto modo, ¿no? Pedía perdón, decía... Tened en cuenta que tan solo llevamos tres días con el juego, digo, joder, por menos mal, macho. Parece que os enviaron la versión de programadores, rollo, ey, tío, dinos aquí por dónde quieres ir, que te vamos colocando ahí una baldosita para que vayas. Joder, parece mentira, yo contaré... Buah, vaya baja de balutalla, madre mía, que se saca el RPG, cuidadito, cuidadito con el RPG y balutalla, que se pone tontorrón. Pero yo te contaré una anécdota de cuando empecé a ver a Wimhaven en su canal, que ponía muchos, por ejemplo, cubriendo el pixel, tenía partidas con su equipo cuando estaba en Epsilon, etc. Y a mí lo que me parecía increíble era la velocidad con la que se movían todos, tío. Se movían a una velocidad en el sentido de que en todo momento era como si supieran la situación que había, como si tuviera un puto minimapa en la cabeza, pero que era más grande que lo normal, ¿sabes? Y cogían zonas que no conocías, toma RPG que se acaba de comer que Tarsin en la cara y cuidadito, cuidadito, Ocam, cuidadito, cuidadito Isaquito, cuidadito todos porque está el señor Balutalla repartiendo, cambiando de arma ahí, que el tío, ¿sabes? Se ve fuerte, ¿sabes? Empieza ahí a cambiar arma, le da igual. Al final, si te fijas, se han escapado todos, es que no hay nadie ahí. Es decir, realmente han dicho, mira, está Balutalla, está el RPG, yo me piro. Han dicho que viene el tanque, coño, ¿pero esto no era solo de infantería? Y al final el señor Balutalla cae, muy buena, muy buena, han hecho ahí los de Bezid, muy buena. Y Morte se ve fuerte ahí con su M40, ese... Sí, 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 se ha cogido M40, la verdad. ¿Cómo se llama ese gadget, ese accesorio que te marca la distancia? Eh, hostia, tío, tiene el mismo nombre que... ¿lo va a cuchillar? ¡Oh! ¡Hola! Le ha afeitado al señor Goyudo y cuidado que al final casi se hace la doble. Al final Goyudo ahora mismo debe estar cabreadísimo y al final... Tiene Wim javen al encarcel y muere. Muy bien, a poner la Ice-23 encima de la mesa, no sé si me explico. Bueno, cuenta lo de los chicos de Fanatic que veías. Ah, sí, nada, que era increíble la velocidad con la que se movían y que en todo momento tenían un control total del mapa y que inventaban sitios, tío. Era increíble esos sitios que dices tú que Wim hace ese vídeo y los inventa y tal, pues realmente los tíos desde el principio, desde el primer día, lo veían como algo normal. Como que tú vas por una... Sí, como un pasillo. Sí, autopista y tal, le dices, hostia, yo por aquí puedo andar. Pues ellos veían cualquier pequeño sitio por donde pudieran saltar para otro sitio, para otro sitio y tener una cierta mejora. Sí, un sitio... ¡Uuuh! Madre mía, has visto el tiro de muerte. Madre mía, sí, chaval. Vaya dispara más un quick muy rápido y haciendo un poco de drag, ¿no? Lo hizo ahí ¡pim, pam! Muy precioso ha sido. Es muy bonito, muy bonito. Y cuidado con el turmón, a ver. ¡Uy! Lo ha buscado, ¿eh? Lo ha buscado el cabrón. Al final se acaba la partida 120-0. Este mapa es difícil, realmente. Este mapa es difícil, es de tener cambio aquí. Insisto en el hándicast que tiene el equipo de Bezid de que no es un equipo. O sea, es un equipo que acaba de nacer. O sea, es difícil, es muy difícil. O sea, lo están haciendo creo que bastante bien, ¿eh? Yo también te voy a ser sincero, pero... Creo que para lo que es esta exhibición, etcétera, creo que lo mejor ha sido traer a una selección de Bezid. Sin duda alguna, tío. Están dando el callo, lo están dando todo y están dando espectáculo, tío. Un 16-11 contra Fanatic, un 12-11. El 2-6 de Kritek no es real porque se cayó varias veces. El 1-5 de Okan tampoco. Es decir, tenemos ese problema de que estamos cayendo últimamente demasiado, ¿no crees? De hecho acaba de caer a 1-1 de Fanatic al final de la ronda. Eso da eso. Ah, bueno, sí. Cambia la contraseña, cambia la contraseña rápido y que no entre. La contraseña nueva es NoMásFanatic. Sí, NoMásFanatic. Tú no entras. Tú no entras, Balutaya. RPGs, no. Oh, Dios mío. Esto es infantería, ¿eh? Se me ha caído Battlefield por hablar. Vamos a ver que vamos a poner ahí la imagen. En un pispás, le volvemos a ver. Bueno, pues te voy comentando yo cómo va la cosa. Si es que empiezan porque... Sí, supongo que sí. Quedan 40 segundos de todas formas para que comience la ronda. Sí, pero no, pero ya estoy entrando, ¿eh? No hay problema. Modo espectador. De acuerdo. Y a seguir espectando a estos grandísimos jugadores. Y yo creo que este será el último, ¿no crees? Tendría que ganar ahora mismo Battlefield por ciento y pico. Sí, no me he quedado realmente con la cifra, pero creo que han sido 136 o 134 o 126, no sé. Un ciento y mucho. Estaría muy gracioso ahora, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que el Battlefield ganase por 130, ¿sabes? En plan, ¿y cómo han quedado en la anterior para decidir qué ha pasado aquí? Sería muy gracioso porque realmente no recuerdo la cifra. Nah, eso se le pregunta a la gente del... ¿Cómo se llama? Del streaming y malo será que al final no lo sepa alguien. Volvemos de nuevo al vivo y al directo. Estamos con Vecit, BPA, Krita. Que Vecit en el lado rojo son el equipo de los chinos. Y en el lado azul tenemos a Fanatic. Que seguramente, o muy probablemente, será la última partida. Aunque así estamos con Vecit. Siempre vamos a estar con Vecit. Que lo están haciendo muy bien para la situación actual. Están jugando contra un equipo, de nuevo, ganador de múltiples lanes el año pasado. Ganador de la única competición que ha habido actualmente de Battlefield 4. Es decir, estos tíos son una apisonadora. Sí, 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 sí. Por cierto, un dato a resaltar de este mapa. Que por cierto, no sé si están calentando o qué está ocurriendo ahora mismo. No, no, no. Están en competición pura. Y no han bloqueado ninguna bandera aún. No, no, no. Porque si te fijas, los spawns son bastante especiales. Es que eso es lo que quería decir. La peculiaridad de este mapa, o una de las peculiaridades que tiene este mapa, es que el respawn, el respawn principal, el equipo estadounidense, ruso, perdón, renace al lado de la bandera de Charlie. Y el equipo, si os fijáis, el mapa tiene como forma de cuadrado, ¿no? Tenemos las esquinas, las tres esquinas de Alpha, Bravo y Charlie. Y hay una esquina que está ahí huérfana, que no tiene bandera. Bueno, pues el respawn de los chinos, si no me equivoco, creo que es el de los chinos, aparece en esa bandera que está sola. Y realmente tienen contacto directo entre ellos, los dos equipos. O sea, tienen, no sé si realmente tienen contacto visual al iniciar la ronda cuando están en cuenta atrás. Supongo que no, supongo que no han sido tan tontos. ¡Uy! Mira, se reinició la ronda. Sí, se reinició, era un calentamiento, era una especie de calentamiento. Recuerda que se había caído también un fanatic y supongo que Kani, que está ahí guardando un poquito el server, está cuidando el server, supongo que se habrá enterado de que te has caído y habrá querido parar. Ah, pero ya estoy dentro, ya estamos a tope, ya no hay nada. Gracias Kani por la atención, ahí hay que agradecer a Kani, a Ghost, a todos, a Winhaven, que nos ha ayudado muchísimo para tener este stream listo. Por supuesto, gracias a los jugadores de Fnatic por estar aquí, por pasarse por aquí y dereitarnos con su calidad y sin duda alguna por la selección de Becid que están dándolo todo. Yo creo, sinceramente, que lo están dando todo y están dejando muy alto el pabellón. Habrá gente que piense que los de Fnatic no serán tan buenos, estos no son tan buenos. Bueno, yo, vamos, les invitaría que se enfrentasen en un versus a Fnatic y después de experimentar lo que es que esta gente te pise la puta cabeza, opinen de lo que está haciendo aquí el equipo de Becid. No sé si sigan ahí, si están a punto de empezar o no, voy a intentar. Yo creo que sí que han empezado, están quemando bandera ya los chicos de Espérate, porque ahora, vale, han vuelto a cambiar los nombres, se han vuelto a cambiar los colores, perdón. Y volvemos a tener al equipo de Becid Friends en el equipo azul, y por tanto supongo que querrán cambiar para que cambien los equipos. No lo sé, la verdad. Vale, pido perdón a la gente porque había dejado la imagen de Becid y Fnatic y por eso quizás se hayan empezado de nuevo. Había dejado la imagen esa, se me ha olvidado. Y perdón, gente, pero seguimos adelante. Y a ver si ya lo damos por hecho, supongo que volveremos a iniciar, deduzco, gracias a mi fallo, fallo mío, obviamente, así que empezamos de nuevo. Ahora sí, ahora sí, pido perdón, que todavía estoy aquí entrenando con el pifos de este, a ver si me compro un monitor para tener dos monitores y poder verlo todo. Cabe decir también que es el primer partido que casteamos tanto Fonso como yo, o sea que somos primerizos, somos novatos, así que entender un poquito este tipo de fallos, sobre todo en lo que respecta a Fonso, porque yo realmente estoy aquí mirando la pantalla, yo no estoy haciendo nada, Fonso es el que lleva todo el streaming, es el que lleva todo el rollo de lo que estáis viendo, es el que controla todo lo que lleváis, o sea, todo lo que veis, y es el que realmente tiene el peso del streaming, así que entender un poquito este tipo de cosas. 20 segunditos y empieza esta segunda vuelta del segundo mapa en Lankan Dan, ¿cómo se llama esto en español? Presa de Lankan. Sí, Presa de Lankan, seguimos a la señora Krittak, a la capitana Krittak, vamos a empezar siguiéndola a ella, y quizás luego vamos a volver a darle un poquito más de protagonismo a los jugadores de Vecito, aunque siempre al final aparecen los de Fnatic ahí tirando RPGs, haciendo un 360 y movidas de esas que la verdad son un peligro. Bueno, pues empieza esto, vamos a ver, corren como pollos sin cabeza por alfa, es que aquí están en inferioridad los del bando chino, realmente están en mucha más inferioridad. O sea, si no han quemado bandera, los chicos de Fnatic, supongo que es porque ha habido dos bajas. Sí, sí, atento al movimiento que hicieron, la verdad lo hicieron muy bien porque hicieron un movimiento, tenemos aquí a Isaacito, lo estoy poniendo en el minimapa, tenemos a Isaacito que cogió la espalda y por eso no permitió que la gente fuera hacia Charlie, ¿no? Isaacito estaba actuando de tocahuevos, realmente, ¿no? Sí, sí, muy buena de Isaacito ahí, ha hecho la del tocahuevos perfecta, ¿no? Sí, 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 y de hecho pues ahora mismo están capturando a los chicos de Fnatic Charlie, ya la tienen, vamos a ver qué decide hacer Isaacito. Tiene ahí arriba a Bayu, que da miedo, da miedo. Sí, la verdad es que Balutaya, si tiene el RPG en la mano es todavía más peligroso, pero Isaacito es un jugador que sabe controlar muy bien la situación, es un jugador con bastante calma y que siempre está en una situación favorable, realmente siempre busca estar en una situación favorable donde pueda hacer la baja, ¿no? Es un jugador que en eso es bastante inteligente, no se deja llevar por quizá el instinto, como por ejemplo veíamos antes a Krita, que el instinto asesino le hizo atacar, ¿no? Muy buena baja, ahí tenemos Isaacito, que está, ya lo digo... Con la M16, ¿eh? Sí, M16-A4, sí señor. Pero este tío es un crack en las armas de ráfagas, yo me acuerdo verlo jugar con la N94 y era para mí en España de los mejores jugadores con N94. El tío en que se hace otra baja. Sí, 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 está Isaacito. Lleva racha de 6 o de 7, vamos a ver. Fire, sí, está 5-0 el señor. 5-0. Pues muy bien, a ver si consigue que vengan los apoyos. Vale. Ah, no, bueno, he vuelto a confundirme con los malditos colores, pero, o sea, es que no entiendo por qué han decidido hacer esto así. No sé quién ha sido el diseñador de esto, de verdad. A mí personalmente me cuesta bastante seguir a los equipos cuando, madre mía, el amor hermoso. Ese RPG tiene sello Balutaya. Sí. Ese RPG tiene nombre. Madre mía. Ese cuando viene nos... ¡BALUTAYA! ¡BALUTAYA! ¡BALUTAYA CORPORATION! Vamos a ver, porque ha empezado fuerte Vecir. Sí, ha empezado inteligente, sobre todo. ¡Oh, vaya, baja desde el quinto pino! Vaya, baja, que se ha hecho Isaacito. Isaacito está potente. Está dulce, sí, está en dulce ahora mismo, la verdad. O sea, ¿sabes esas situaciones cuando te ves fuerte y te tiran un RPG y lo esquivas, como ha hecho Isaacito? Eso demuestra que está metido ahora mismo. Demuestra que está metido en situación. Ahora mismo está haciendo de carry, ¿no? Está llevándose todo el... El equipo lo está empujando para mantenerlo. Ya visteis que intentaba defender Bravo. Desde esta situación siempre defendiendo su propia bandera, que es Charlie. Y bueno, están ahí, ¿eh? Les mete un 20 de diferencia, 20 tickets de diferencia a Becita, a Aznatic. Pero, como siempre, ¿no? Empiezan en cierto modo igualados. Luego Becita mete un poco más de caña, pero quizás en... Vuelve a dominar Becita, ¿eh? Sí, 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 sí. Vuelve a dominar con dos banderas. Pero quizás más adelante, la tónica que hemos visto en las últimas tres rondas, es cuando se alarga un poco el partido, es cuando se demuestra la calidad y, digamos, la resistencia y las costumbres de Fnatic, ¿no? Hay menos al azar. Y al final, pues, eso se torna en una victoria siempre de Fnatic, ¿no? Bueno, recuerdas el torneo que hemos mencionado un par de veces, que el único torneo que se ha celebrado así importante de Battlefield 4, el cual ganó Fnatic, en ese torneo vi, creo que fueron semifinales, la final no la vi, pero me gustaría resaltar una cosa que vi en semifinales, que fue que el equipo de Fnatic estaba perdiendo, estaba perdiendo por, no sé si estaba en el locker, por cierto, iban perdiendo 30, 100, 100 algo, 90, algo así, y consiguieron remontar la partida, o sea, y fue muy bestia, ¿eh? Y de pensar, ¿eh? Y estos tíos están fuera, están fuera, están fuera, y de repente, dar la vuelta a la partida, dominar las tres, un bloqueo de dominación y llevarse la partida, macho. O sea, y es una buena muestra de que en dominación, es un modo de juego que te despistas, te dominan, te quitan las banderas, lo que sea, y rápidamente, muy rápidamente, da la vuelta a la tortilla, ¿eh? Eh, lo que dices de un torneo de Battlefield 4, ¿no? Me recuerda que SocialNet tiene un torneo, el 16 de diciembre, torneo de SocialNet de Battlefield 4 en PC, ya... Dentro de dos semanitas, ¿eh? Sí, sí, ya queda poco, y por supuesto, ¿quién lo va a castear? Me han dicho por ahí un tal madafaka, ¿no? ¿Lo conoces? Con un pringado, sí, y con un gallego, un gallego de estos que... Estos gallegos, tío, parecen portugueses los cabrones, tío. Sí, pues anda, que el otro que es extremeño, un bellotero ahí que está en la pravera. Pues eso, señores, el 16 de diciembre hay una competición en SocialNet de Battlefield 4 en PC. Eh, sin duda alguna, os recomiendo que os apuntéis, va a haber grandes jugadores, va a haber, en plan, un streaming, intentaremos hacer, supongo que las semifinales y la final, ¿no? Bueno, veremos lo que hay, ¿no? Veremos quién se la juega ahí, es a nivel europeo, es decir, probablemente volveremos a ver a Fanatic, ¿no? Quizás. Pues... Es decir, y compitiendo al más alto nivel. Supongo que sí, supongo que sí, será todo un placer volver a castearles, desde luego. Sí, la verdad, y ahí no habrá paños calientes, ¿eh? Ahí competición pura y a ganar, SocialNet es pura competición. Y a los que puedan dudar de los chicos de Vecid Friend, que están representando a Vecid en la noche de hoy, pues en ese torneo seguramente entren a competir con sus equipos y, bueno, pues quizás veáis cuando estén con gente, con su equipo, con sus equipos, con gente que se conocen, con gente que pueden hacer equipo, pues veréis como son realmente muy buenos, son realmente muy buenos. De hecho, vamos, a mí no me tiene que convencer nadie, yo los he sufrido en mis propias carnes, de nuestro servidor de Vecid, a algunos de ellos, no a todos, y son realmente muy, muy toca huevos. ¡Oh, cómo se le acaba de llevar Krita, madre mía! El Smorte le acaba de meter un francazo, que Dios mío, me ha dolido hasta a mí, macho. Es que aquí en primera persona duelen las balas. Sí, ha remontado, como hemos podido ver, el equipo de Fnatic lleva ahora mismo 20 puntos de ventaja sobre los chicos de Vecid, y es que es eso, es que te despistas y se te da la vuelta la partida. Es como Nadal, ¿no? Están ahí continuamente devolviendo bola, devolviendo bola, devolviendo bola, y es imposible, ¿no? Y parece imposible. Cuidado que Darkseid se la huele, Darkseid se la huele, ña, 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 y pimba, Windhaven disparo en la cabeza. Ahí tenía mala pinta, ¿no? Olía a Windhaven en lo que era el pasillo, ¿no? Windhaven yo creo que ha salido en plan de, hola, ¿se puede? Y ya le estaba esperando a Darkseid con toda la buena intención del mundo. Y Darkseid, ¡no se puede! Por aquí no. Ahí a Logandalf, ¡no puede ser pasar! Y vemos que ha caído ahí Balutaya. Balutaya ya se le acabaron las ganas de repartir RPGs. De RPGs, sí. El momento RPG ya ha pasado, pero, madre mía, inolvidable, el RPG con 360 saltando por encima de Krita. No, pero a ver, también, eso, eso también, pues, llama un poco al orgullo, ¿no? De los chicos de The City, en plan, pues, apretar los dientes y a decir, ¡Ey, vamos! Yo creo que le han dado los morros un poco a Bayu, a Balutaya le han dado un poquito los morros y ha dicho, bueno, a lo mejor lo del RPG contra esta gente se me escapó un poco de las manos ya, ¿no? Y atentos que ya queda poco ya, 121-88, vuelvo a recordar el tema de que si esta partida, vamos, si este mapa se lo lleva los señores de Fanatic, que es lo que parece, ¿no? Es lo que parece, ¿no? Es seguro ya, sí, ciento... Ya es seguro, ya es matemático. Pues daremos por finalizado este streaming en el sentido de que se acabará aquí, es decir, no habrá el desempate que sería en Amanecer, pero traeremos a la capitana Krita y traeremos también a Winhaven para que den su opinión en una pequeña entrevista, ¿no? Vean lo que sienten, lo que han sentido en esta partida. Supongo que para Krita y para todos los de The City debió de ser un honor jugar contra Fanatic y que ojalá yo algún día no tenga ese nivel donde pueda, en vez de estar a casteando, estar allí, ¿no? Jugando. Ojalá algún día lleguemos ahí, ¿no, Malapaca? Ojalá me hubiesen invitado a mí porque cuando se le dijo a Krita de invitar que ha sido la encargada de formar este fabuloso equipo en representación de Vecid, a mí nadie me dijo nada. ¡Maldita sea! A mí me consta que tampoco. No, 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 a mí no. No están tan locos. No. A ver, yo creo que la representación que ha tenido Vecid ha sido inmejorable, ¿no? Inmejorable, absolutamente. No se me ocurren mejores jugadores que estén en la comunidad de Vecid, la verdad. Y atención, 107, 78... Espérate, que va a hacer un bloqueo Vecid ahora mismo, ¿eh? Un bloqueo de dominación. Han sido los que quizás han bloqueado más, ¿no? Es decir, o más o igual, ¿no? En temas bloqueos, los bloqueos sí, pero es lo que digo yo, ¿no? La hormiguita que es Fanatic. Es decir, quizás están estos momentos de bajar un poco, pero mira cuánto dura el bloqueo. Nada. Y luego, en todo momento, tienen ellos siempre dos banderas, tienen ellos el control de la partida, aunque les hagas un bloqueo. No sé si te has fijado también que cuando les han hecho el bloqueo han salido en ese respawn que te he comentado antes. Sí, el de quinto pino y el de alfa. En el que apareces ahí en los camiones y han tardado bastante tiempo en recuperar de nuevo alfa. Atención a Isaacito ahí sigue con su M16 a 4 repartiendo. Y cuidado. ¡Ah! La típica de voy a tirar la pokeball y al final me revientan la cara. Dios mío, es un clásico eso. Es lo mítico además que tú te paras a pensar y dices, hostia, mira, atento a cómo llega Goyudo y dices, Dios, cuánto cada vez que hago aquí, ¿sabes? Pues voy a intentar hacer una doble y al final nada, no lo consigue. Está por ahí Balutaya, seguimos ahí con Isaacito que busca y al final ha recibido... Yo realmente no me gustaría estar en el pellejo de Isaacito en esa situación de estar con tres tíos de Fanatic apuntándote, tío. ¡Uh! ¡Vaya doble baja de Critac! Madre mía, vas con la pipa, se saca la pipa y venga. ¡Qué buena! Ahora es que ya digo, aquí hay calidad. Pero pues se vuelve a apuntar un poquito al marcador, ¿eh? Sí, de 38-62, ¿eh? Lo que pasa es que ya han recuperado dos banderas los chicos de Fanatic y ya parece que esto va a ir hasta el final. Pero oye, nunca se sabe. De todas formas, la partida ya está sentenciada, ya está finalizada. Si te fijas, Wynn continuamente hace la de rodear todas las banderas. Está buscando siempre el coger al enemigo por detrás, siempre. Está haciendo quizás lo que hizo al principio Isaacito cuando les hizo la trameada, ¿no? Al principio esa fue una grandísima jugada. Sí, sí, una jugada muy buena. Que comentamos aquí que empezamos a seguir a Isaacito por ese movimiento tan inteligente, cogiendo la espalda del spawn directamente. Es decir, tú vas a la espalda, les tocas la moral y así les frenas. Y realmente lo consiguieron y la verdad lo hicieron muy bien. Wynn Javen cae. Sí, cae rapidísimamente. Por Isaacito que va a capturar alfa como si no hubiese un mañana. De hecho están dos jugadores de Best It Friends en alfa. No sé si consiguen capturar un par de banderas y mantenerlas un poco. Es que es el momento, ¿no? 65-52, es el momento de meterles dos. De sacarles una ronda. Sí, sí, sí. De quitarlos además los están incomodando mucho. Les están sacando de su zona de confort a los de Fnatic y se nota, ¿no? Pocas veces hemos visto a Wynn Javen caer así. Bloqueo, bloqueo. Bloqueo de Best It Friends nuevamente. Un bloqueo momentáneo, ¿no? Va a estar cerca, va a estar cerca. Pero ahora tenemos a Valutaya que se la leyó muy bien y ya fue corriendo a Bravo sabiendo que era la bandera que tenían débil, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de todas formas, mira los marcadores, ¿eh? Diferencia de dos tickets. Por supuesto, habría que pensar qué ponemos de MVP, ¿no? Vamos a poner tres jugadores que sean para que la gente vote en Twitter. Y a ver cuál es el jugador que podemos decir que es el MVP. Yo diría el primero, sin duda alguna, Valutaya, ¿no? Sí, Valutaya, Bayou me ha dejado muy loco. Me ha sorprendido muchísimo. Nunca la había visto jugar o nunca la había visto, nunca había prestado tanta atención quizás a su juego y me ha sorprendido muy gratamente. Y atentos a Wynn Javen como ha atacado perfectamente esta bandera, la verdad. Volviendo a demostrar cómo controla los mapas. Es un jugador muy inteligente. Quizás de segundo podemos poner a Isaacito, ¿no? A mí Isaacito también me ha gustado. Me parece que ha hecho una muy buena actuación. Y, por supuesto, pues envenecedor de concursar, por así decirlo, ¿no? De participar en esa posibilidad de ser MVP, ¿no? El mejor jugador de la partida. ¡Oh! Vaya doble de Valutaya, Dios mío. ¡MVP! 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 Por cierto, ha caído un jugador de Fnatic. Es el momento de Vecid para reventarlos. ¡Vamos, Vecid! Es el momento, es el momento, porque van ganando. De hecho, a diferencia de cuatro tickets, 35 a 39. Pues es el momento. De hecho, tienen dominación de una bandera. Y vemos a ver si consiguen hacerse con Bravo, la tienen. Es posible la victoria de una ronda. Sí, sí, es el momento, joder, es el momento. Y quizás de tercero, ¿a quién podemos poner? Yo diría o Too Easy o Win. Win también ha actuado de una manera muy buena. Ha hecho una gran actuación, creo yo. Too Easy, un Fixed me ha dejado bastante loco, ¿eh? Sí, pues venga, un Fixed. Pues poned en el hashtag, vamos a inventarnos un hashtag. SocialNutSoMatch. SocialNutMVP. Sí, SocialNutMVP, sí, me gusta. Venga, SocialNutMVP, ponedle el hashtag. SocialNutMVP y vuestro jugador favorito ya sea Valutaya. Too Easy, quedamos, ¿no? Valutaya, Too Easy. Un Fixed. Un Fixed, un Fixed. Y Isaacito. Y Isaacito. Y Isaacito Power, si queréis ponerlo. Venga, que se haga ese orgullo patriótico aquí. Venga, que gane Isaacito, que además es gallego, coño. Y seguro que nos invita ahí o a una churrascada o unas buenas necoras, joder. Qué cojones. Bueno, vamos a ver, 26 a 22. Vamos a ver si conseguimos al menos esa victoria de ronda. Yo voy a dar mi votación. SocialNutMVP. Voy a votar por Valutaya. Me ha gustado mucho y la sobrada, el RPG, fue una clave. Dios mío, qué espectáculo, macho. La verdad es que... Por lo que significa, en cierto modo, ¿no? El hecho de haber sacado armas diferentes hasta tal punto. He llegado a incluso cambiar de clase, no ir de médico. Y el 22-11 que se ha hecho el cabrón. Y el 24, 24. Ah, 24-11, madre mía. Toma doble KO para finalizar algo sabroso ahí. Algo típico Battlefield. Y cuidado que al final Valutaya cae. Vamos a ver porque 18-9. Pero el que tiene banderas ahora mismo, madre mía. No veo con tantas insignias de esas de reanimación. La bandera de Bravo está muy peleada. Está muy, muy, muy peleada. El señor Darkin está defendiéndola desde Charlie. Hay muchos chicos de Betzid. Si no entran... Si entran puede que ganen incluso, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado que Darkin se la ha olido. Atentos, atentos porque empieza a subir gente. Vamos, Darkin. Uno. Y doble KO. Qué buena defensa de Darkin. Al final está... Winhaven, Dios mío. Parece que esta ronda se la va a llevar Betzid. Venga, vamos. Vamos, Betzid. Venga, solo quedan cinco tickets. Venga, es el momento de ganar, joder. Dos a cinco. Y creo que podemos decir que Betzid... Sí, podemos decir que Betzid ha ganado una. Ha ganado una. Ale, ale. Ale, ale. Vámonos ahí. Muy buena, Betzid. Muy buena. Muy buena. Bien jugado, gente, la verdad. Yo me he divertido mucho. Ahora es el momento de meter a Critag, ¿no? En el Teamspeak. Es el momento también de hablar con Winhaven. Hablar con los jugadores. Y ver cuál es su visión, ¿no? Del juego. Qué les ha parecido, cómo se han sentido. Y vamos a ver. Intentaré seguir el hashtag de SocialNAT MVP. Yo voy a votar ahora. Y voy a votar por Isaacito. Fíjate lo que te digo. Te veo bien, te veo bien. Me ha gustado mucho Baloo, pero voy a votar por Isaacito, hombre. Muy bien. Pues voy a mover a la gente. Voy a mover a Critag y a Winhaven. Winhaven está muteado, así que no sé. Vamos a mover a Critag. Hola, Critag. Hola. ¿Habéis ganado? ¿Habéis ganado? Joder, ¿habéis ganado, Critag? Hola. Vamos ahí. Buenas, Win. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Qué tal, Critag? ¿Cómo ha sido jugar contra esta gente? Los míos estaban... Estaban, no sé si rabiosos, si flipando. ¿Cómo se siente la... No voy a decir superioridad. Sobraduría. De Balutaya con el RPG, tío. Buah, buah, estaban los míos... ¡Qué cabrón! ¿Qué me está haciendo el Heshot con el RPG? Hubo Heshot, es que hubo Heshot. Sí, sí, sí. Y así te has un 180 saltándote por encima, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue increíble. ¿Y tú, Win? A Balutaya le das un RPG, un Stinger, lo que haga falta. O sea, estás de fecha. Un Stinger. Como un Stinger te lo lanza a los tanques. Es tan bueno... Sí, sí, no. Infantería. O sea, Balutaya puede fijar la infantería con el RPG. Es un basto, tío. La verdad es que sí, ha sido un gran partido. ¿Tú, Win, desde tu lado, cómo lo habéis visto? Bien, aquí han jugado muy bien, sobre todo en la última ronda de Lankan. Habéis jugado sangre en la última. Bueno, entre Isakito y Darsin se han puesto el equipo a la espalda. Y, hombre, lo han llevado bastante bien. Incluso nos han ganado en la última ronda. Hemos empezado, hemos ido a B. Nos han pillado C. Hemos ido a A. Nos han pillado B. Así hasta que al final nos han ganado el mapa. Intentábamos por todos los medios pillar dos banderas, pero se colaban todo el rato y cuando creíamos que teníamos el control de dos banderas, de golpe nos flaseaba a O.C. Sí, la verdad es que hubo ahí, en la última, sobre todo, hubo mucho equilibrio. Yo, la verdad es que estoy muy contento con el partido, la verdad. Había mucho caos por nuestra parte de pensar que estaba todo limpio y de golpe una bandera, de golpe nos flaseaba y ya entraba todo el caos. Nos iban a descenderla, intentábamos rotar las banderas y al final esa parte lo han hecho bastante mejor que nosotros. Y al final se ha quedado ahí que al final nos hemos visto que nos han ganado la ronda ahí merecida. Bueno, pues voy a dar la noticia. Bueno, vamos a esperar un poco más a que la gente ponga el socialnat MVP, que lo elijan. Por ahora va ganando Balutaya, así que, gente, ey, Isaquito, ¿eh? Es orgullo patriota. Codazo, codazo, guiño, guiño. Me gusta ver que de repente se ha refrescado el hashtag y todo Isaquito. Mucho Isaquito, mucho Isaquito. ¿Qué hashtag es? Socialnat MVP. Y bueno, yo creo que la primera vez ha estado de puta madre, ¿no? ¿Esto qué crees, motherfucker? ¿Cómo te has sentido aquí, tío? Pues yo muy bien, yo muy bien, la verdad. Ha sido bastante bonito, bastante... una experiencia muy buena. Y oye, pues de aquí en adelante esto va para más, esto no acaba aquí. Estamos para castear en socialnat los torneos de competitivo de Battlefield 4. Y lo que surja. Y lo que surja, sí. Si hay que castear Pokémon, se castea. Sí, Pokémon, tío. Yo voy con Articuno, es mi MVP. ¿Cómo era nosotros, no? Nosaltras, nosaltras de Battlefield. Ay, Dios mío. Muy bien, ¿eh? Yo, la verdad, también me lo he pasado muy, muy bien. La verdad, salvo la cagada criminal de haber dejado la imagen de Meciti diciendo, ey. Están calentando, ¿no? A mí, pues, déjale más que le llamo. Jotel Lock, Whatsapp... No, pero salvo... Cuando se dé cuenta, lo... Cosas del directo. Sí, sí, cosas del directo. Novatadas, novatadas. No, pero mira, tres minutillos ahí disfrutando. Y además se lo estabais calentando. ¿Qué cojones? Lo he hecho bien, me siento bien, hombre. Me siento bien. Que había sido, había sido mal, ¿eh? No, pero bueno. Nada, al final lo hice al propósito. Es la del Fonso. Quería tener un hashtag yo también, tío. La del Fonso. Sí, sí. Pues bueno, vamos a hacer recuento. Voy a hacer un recuentito así rápido. Isaquito tiene 27 votos. Y Balutaya tiene 23. Así que Isaquito, MVP de SocialNAT de este ShowMatch. Se queda el MVP en casa. Nos han reventado el culo. Pero, ¿qué cojones? Nos llevamos el MVP. No ha estado manipulada en ningún momento de agotación, ¿eh? No, no, no. ¿A mí nadie me ha agotado o qué? No, realmente. Es que tú te diste. Realmente había un SocialNAT MVP arroba Krita, que de mochazo va. Es decir, codazo, codazo, guiño, guiño, ¿eh? Un saludo, tío. Aquí, aquí. I love you. Bueno, pues yo creo que. Había un par de veces en lo que es que me he encontrado, que me he encontrado a Krita de cara y me ha, o sea, o sea, me ha humillado, me he desintegrado. Digo, es que ha pasado aquí. No, no, no. Los ajeres. Bueno, pues yo creo que podríamos ir dejándolo ya, ¿no? Volver a recordaros que el 16 de diciembre, si no me equivoco, va a haber una competición de SocialNAT de Battlefield 4 en PC. Por supuesto, pasaros por socialnat.com para pasar por allí, para saber toda la información, para enteraros de cualquier cosa que haya, para apuntaros a competir. Ya que en el futuro, seguramente, es decir, seguramente no, seguro, va a ser la web de referencia en competitivo de Battlefield 4 a nivel español, como mínimo. A nivel europeo, vamos a por ahí, ¿no? Hombre, bueno. A nivel nacional, seguro. Y yo creo que a nivel internacional también me he puesto una referencia, ¿eh? Pues a eso vamos, gente, ya sabéis, socialnat.com, si queréis seguirnos a nosotros, estamos en Becid Friends, en el canal de Madafaka, en el canal de Fonson, en el canal de Wynn, en el canal de todo el mundo de Krita, que allí nos tenéis. Y yo me he divertido mucho, vamos a dejarlo aquí, vamos a saludaros a todos, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por apoyarnos. Un saludo, chavales, y decid conmigo, nos vemos en el campo de batalla. Venga, ¡chao, gente! ¡Hasta la próxima batalla, chao! ¡Chao!